Y atención al objetivo, en la descripción encontrarás los canales de los muchachones de la abadía retro, así que, que empiece la diversión, nene, porque va a ser mucho calor. ¡Qué detalle! ¡DELTA FUERA! Bueno, ya terminamos Octobre, así que voy a ver mi lista de pendientes del mes de Noviembre. Yo nunca defraudo mis pendientes. El Sega Genesis o Mega Drive en el resto del mundo salió al mercado en 1988 en Japón y 1989 en Estados Unidos. La consola no se adentraba en la siguiente era de gráficos, la era de los 16 bits. Su mayor punto débil era la librería de juegos que tenía el primer día y no ayudó a nada el juego que venía incluido en cada Genesis antes de Sonic. Outer Beat de Sega Genesis es uno de esos casos que el juego ha dividido a mucha gente cuando sale a las tiendas, algunos diciendo que es como jugar la versión de maquinitas en casa, y otros diciendo que es una versión ahogada de su contraparte original. Yo por mi parte, voy a echar un vistazo para ver cuál de las dos opiniones es la más acertada. Desarrollado internamente en Sega, Outer Beat fue el juego que venía incluido en cada consola Genesis desde 1989 hasta 1991. El juego de maquinitas originalmente salió en 1988 y Sega decidió que este juego sería lo necesario para que volviera a comprar una Genesis cuando llegara a las tiendas. La historia en sí es demasiado simple y al mismo tiempo sobreusada en esa época. Tomando lugar en la antigua Grecia, el dios Zeus revive a un guerrero de su tomba con este memorable enunciado. Y al guerrero le dan la misión de rescatar a la hija de Zeus, Athena, de las garras del malvado amo del inframundo Nef. A medida que avancemos, nos mostrarán escenas de Athena prisionera hasta que es convertida en un ave. Al menos no anda con el típico cliché de que el villano se secuestra a la princesa muchas veces simplemente para tener momentos de privacidad. Y ya una vez terminado el juego, nos muestran la imagen de Athena con el guerrero convertido en lobo. ¡AMOR FURRO! Hasta en 1989, los gráficos de Alter Beast eran impresionantes. Recuerden que todavía estábamos en la era de los 8 bits y Nintendo no sacó de su siguiente consola hasta 1991. Tuvo algunas notables rebajas sobre su juego de arcade, los cancerveros que dan las esferas de poder no parpadean y solamente son de color azul, y los efectos de escala fueron removidos completamente por las limitaciones del Genesis. Hoy en día estos gráficos ya no son la gran cosa si los comparamos con juegos del Genesis que salieron mucho después. Algo que me gustaba eran las escenas cuando nuestro guerrero se convertía en bestia, la transición del juego a escena de transformación y una vez que recolectamos las tres esferas de poder. Toruna Kabayashi compuso la música del juego, quien también compuso la música de Golden Axe. Tiene muy pocas canciones de este juego, principalmente como un juego de lanzamiento del Sega Genesis, pero a pesar de lo corto que es, su música es memorable en sí. Adoro también las voces, principalmente al comienzo del juego, además del sonido cuando nuestro guerrero agarra la esfera. El contra es que la canción se reinicia cada vez que agarramos las esferas, y por supuesto, aquí les tengo todas las canciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un side-scroller beat'em up, el guerrero golpeará y pateará a las bestias y demonios que estarán en su camino, hasta llegar a Nef, pero para poder enfrentarnos a él, debemos estar convertidos en bestias. Necesitaremos conseguir las tres esferas de los cacerberos azules para convertirnos en bestia y así podernos enfrentar a Nef, y una vez que lo alcanzamos, convertidos en bestia, él se convertirá en un monstruo, volviéndose en jefe en cada stage. Cuando somos bestias, nuestros ataques cambiarán, como cuando el guerrero se vuelve lobo, puede disparar proyectiles y lanzarse de derecha para eliminar filas de enemigos, como dragón tenemos el proyectil y el campo de fuerza, como estos dos proyectiles son cortos, pero pueden congelar los enemigos y poder rodar para atacar, y como tigre tenemos el proyectil y lanzarnos de arriba para atacar enemigos que se encuentran justo arriba del guerrero. Cuando agarremos una esfera de poder, el guerrero será más fuerte y podrá eliminar enemigos de un solo golpe, deberán calcular el punto exacto para golpear los enemigos, lo cual puede ser un problema porque si atacan en un punto equivocado, el enemigo comenzará a bajarle la salud y nuestro héroe no puede estar en modo de recuperación, un solo error puede costarles una vida. Además de que se acaba el juego si pierden todas sus vidas, no hay continuos, ni hay forma de ganar vidas extras, así que es prueba y error para terminar el juego, lo cual es tolerable en su dificultad porque el juego si es bastante corto, con solo 5 niveles en total. Otro contra es que las peleas contra los jefes están muy mal balanceadas, algunos jefes nos darán a conocer sus comportamientos y el momento apropiado para atacar, pero luego el jefe es como el de segundo nivel que lo podemos eliminar rápidamente si machacamos el botón para el campo de fuerza. Este juego tiene unos códigos que los ejecutamos en la pantalla del título, como el código para elegir el nivel, el de continuar en el ultimo nivel ya después de haber perdido todas las vidas, el sound test y el de poder elegir que bestias queremos ser en los 5 niveles, por si quieres ser el mayor tramposo siendo el dragón en los 5 niveles, o incrementando más el desafío si no cualquier otra bestia excepto el dragón en el nivel 2. Y bueno, esto fue el 3 bits de Sega Genesis, algunos lo aman, otros lo odian, yo en mi parecer lo considero decente, claro que no superarán en nada Super Mario Bros, pero entonces en 1989 este juego nos mostraba el futuro de los 16 bits antes de que Nintendo respondiera eso a comienzos de los 90, y bueno, es un juego aceptable considerando que poder jugar la versión de maquinitas de nuestras casas, a pesar de algunas notables rebajas, pero al final de cuentas, es un juego que yo si lo disfruté, y bueno, ese juego lo han estado aportando en muchas consolas en ese entonces, pero hay una versión que muchos la consideran la peor de todas, la versión para Master System, así que una breve trítica, lo que sé que el par funcionara bien en el Genesis, fue completamente ignorado en el Master System, Nintendo que querían que el juego se viera lo más cerca de su contraparte de 16 bits, pero a expensas del resto del juego, las animaciones están hechas a cachos, los cancerveros solo son cachorros, lo cual me siento muy mal cuando quiero obtener las esferas, el sonido es insufrible. Y los controles son una pesadilla, entiendo que el Master System solamente tiene dos botones, así que para saltar, en lugar de presionar el botón de arriba del D-pad, solo presiona los dos botones principales, nada de lo que trae este port vale la pena, eso se los aseguro. Y bueno, mi resumen sobre Alter Beasts de Master System, es basura, y bueno entiendo porque el port de Sega Genesis de Alter Beasts es odiado y amado por cierta gente, y bueno, es así un juego aceptable a pesar de lo corto que es, lo bueno es que con la idea de que Sega ha estado relanzando sus juegos clásicos y hacen compilaciones en consolas mini, no es necesario que consigan una Sega Genesis para jugar este juego, ya que este juego está disponible en todas las compilaciones que han estado sacando últimamente, y bueno, este, al final de cuentas, Alter Beasts es un juego que, a pesar de que no superara en nada los juegos de la Sega Genesis que salen mucho después, ni a Super Mario Bros, era algo interesante este juego atrás de 1989, y bueno, este ya termino uno de mis pendientes, así que voy a echar un vistazo a ver que es lo que me toca. Si les gustó mi video pueden darle a like y suscribirse a mi canal, y darle clic a la campana para notificaciones, pueden chatear conmigo en Discord, ver el link que manda en la descripción del video e echar un vistazo a mis amigos de Lavada y Retro, pueden seguirme en Twitter, Facebook e Instagram, además de que pueden apoyar mi canal, ya sea por Patreon o siendo miembros, yo como siempre me despido aquí, y se les voy, ¡Desconecta lo sé!